Muchísimas gracias. Esta canción, si tienen ganas de bailarlo en casa, lo pueden hacer. ¡Arriba! ¡Que salen! Hola José Luis. Magdalena Comiso también. Ángel Pavone, eso le va. Gente de todos lados, de toda la región, gracias a Dios. Está presente. Cantamos juntos y dicen. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Y me gustas tanto, me enloquece, que no lo puedo no ocultar. Siento mostrados y aparece, como ilusión en mi mirar. Es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más de luna, que como tú me alumbre más. Que tan mal hagas. Que tan mal es una fortuna, con tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, y es el gran amor que me has hecho Latiño al amigo, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo Para todos los bailarines que tienen unas ganas de salir a bailar Ya va a volver amigo, ya va a volver Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Si en esta noche no hay más de luna, que como tu te alumbre vas Que mi alma es una fortuna, con tanta dicha que me das a ver a ver Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, y es el gran amor que me has hecho Pero que lindo, latino a latino, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo Ahí vamos Ahí estamos, ahora voy a saludar un poquito también Vamos Vitín querido, arriba Muchísimas gracias por los mensajes que me manda la gente